... Os presentamos la octava edición de la Copa de la UEFA, temporada 1978-79, con la participación de 64 equipos pertenecientes a 31 federaciones afiliadas a la UEFA. Este es el camino a la final del Borussia Mönchengladbach. En treinta y dosavos de final elimina fácilmente al Sturm Graf de Austria por 5-1 y 2-1. En dieciséisavos de final eliminan al difícil Benfica empatando a cero en Lisboa y ganando en casa 2-0 en la prórroga. En octavos de final se deshace del representante polaco el Slag Proklaft empatando a uno en casa y ganando 4-2 en Polonia. En cuartos de final elimina a un duro rival, el Manchester City de Inglaterra, aventajando a los ingleses en el resultado global por 4-2. En semifinales se enfrentan a sus compatriotas alemanes del MSV Duisburgo, al que vencen sin dificultades ganando 4-1 en casa y empatando a 2 en Duisburgo. Este es el camino a la final de la Estrella Roja de Belgrado. En treinta y dosavos de final presenciamos un partidazo ante el Dínamo de Berlín tras perder 2-5 en la República Democrática Alemana. Logran la remontada en casa venciendo por 4-1 y pasando a la siguiente ronda. En dieciséisavos de final consiguen eliminar al Sporting de Gijón de la Liga Española. La victoria por 1-0 en tierras asturianas fue decisiva. En octavos de final eliminan a un duro rival, el Arsenal de Londres. La victoria por 1-0 en Yugoslavia resultó determinante para pasar a la eliminatoria. En cuartos de final consiguen eliminar a otro equipazo inglés, el West Brom-Wichalbion, por un total de 2-1 en el resultado global. Finalmente, en semifinales consiguen superar a Lerta de Berlín. El valor doble de los goles marcados fuera de casa le da a la estrella roja el pase a su primera final europea. Los 4 ases del Borussia Mönchengladbach son Los 4 ases del Estrella Roja de Belgrado son Y empieza la final de ida entre el Estrella Roja y el Borussia Mönchengladbach. En el minuto 21, Milo Sestic aprovecha una falta de concentración de los alemanes en la defensa y adelanta la estrella roja por 1-0. ¡Qué mala suerte para los yugoslavos! Un gol en propia meta de Iván Juricic en el minuto 60 le da el empate definitivo a 1 al Borussia. Empieza la final de vuelta entre el Borussia Mönchengladbach y el Estrella Roja de Belgrado. En el minuto 15, se pita un penalti más que dudoso al delantero danés Alan Simonsen. Le otorga una oportunidad de oro al Borussia. El propio Simonsen no desaprovecha y anota el penalti que le da el triunfo final a los alemanes. El campeón de la Copa de la UEFA en 1979 es el Borussia Mönchengladbach. Es su segundo título en tres finales disputadas en la década de los 70. Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA de 1978 a 1979 fueron Alan Simonsen del Borussia Mönchengladbach con 9 goles, Ronald Born del MSV Duisburgo con 8 goles, Dusan Savic del Estrella Roja con 6 goles y Jurgen Milewski del ERTA de Berlín con 6 goles. Y esto es todo por hoy, recordad nuestro lema, cada club merece contar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo amigos y amigas.